presentamos sony boca chica de la isla róbalo un buen nadador rápido y elegante quien nada en ríos y arroyos puede saltar zambullirse y serpentear nadie le puede atrapar porque es demasiado veloz no hace mucho tiempo fue un día tempestuoso de primavera pequeñito sony se había perdido este día el río corrió rápido y fuerte se llevó a pequeñito sony mucho a nadar para escapar de la corriente cuando finalmente el pequeñito sony paró vio a karen y aaron dos grandes garzas azules las garzas comen pescado insectos y animalitos quienes habitan las limpias aguas de los ríos y en un abrir y cerrar de ojos ellas atrapan cangrejos de ríos o serpientes con sus picos largos y afilados cuando aaron la garza vio al pequeñito sony nadando en aguas poco profundas él grasnó a karen estoy listo para atrapar este pescadito ahora mismo hubo un gran ruido crack dijo karen aaron deja de intentar atrapar a este pobre pescadito es pequeñito sony de la isla robalo creo que debemos ayudarle llegar a casa no puede nadar hasta allá solo aaron respondió está bien karen si esto es lo que deseas podemos hacer un favor a este pescadito perdido llevaremos a sony a conocer a roberto el castor quien ha construido una nueva madriguera y la ha hecho muy bien y ahí sony puede descansar puesto que es un largo camino a casa hacia la isla robalo a pequeñito sony le cayó bien el castor roberto así que se quedó un rato en su madriguera adivinando qué tan lejos tenía que nadar para volver a casa en la isla robalo el castor roberto sugirió que pequeñito sony debía nadar arriba en el río para encontrar al cangrejo del río ramón quien sabrá qué tan lejos tenía que nadar a la isla robalo ramón el cangrejo del río fue muy amable y alegre y ya supo lo que son y estaba pensando cómo regresar a la isla robalo muy lejos río arriba así que ramón enseñó a sony todos los trucos que él sabía como nadar hacia atrás a donde sea que él fuese crees que nadar hacia atrás ayudaría a sony volver a casa no sería divertido luego pequeñito sony nadó río arriba para conocerle a marta la tortuga marta puede nadar mientras respira aires frescos ella puede salir del agua y ver hacia todos los lados también puede zambullirse de nuevo para ver los pescaditos y mirar todas las demás criaturas que ella quiere como marta sabe que los pájaros también se zambullen dentro del agua ella le advierte a sony que tenga cuidado con los pájaros que vuelan alto y se clavan directo hacia el agua siguiendo los pasos de sony como martín pescador kelly martín pescador kelly a veces es amable pero a veces tiene mucha hambre y empieza a pensar en pescar un ave de rapiña que se zambulla en los ríos para atrapar pescados ranas y pescardos o incluso una serpiente que él se sentó en la rama de un árbol mirando río abajo con hambre así que karen y aaron volaron hacia kelly cerca a su cara y hacia su barriga mientras que pequeñito sony nadó muy rápido fuera de la vista de kelly para estar seguro luego aaron dijo deberemos visitar a omar el soyo para ayudarnos a determinar dónde estamos y qué tan lejos es para volver a la isla róbalo omar el soyo es de una familia de pescados que puede respirar en el aire y en el agua cuando quieren con su nariz hacia arriba puede tomar aire en aguas más profundas usa sus braquias oye omar dijo karen puede decirnos dónde estamos y qué tan lejos es para llegar a la isla róbalo claro dijo omar estamos en el pequeño río de miami cerca de la herradura doblada no tan lejos de la isla róbalo tres millas más y llegas al fin de un largo trecho cerca de una curva ancha ahí estás la isla róbalo el sol se estaba ocultando pronto oscurecería pero la luna llena y brillante iluminó el camino para que pequeñito sony aligerara el paso nadando nadando río arriba avanzando para entonces se dio cuenta que pequeñas piedrecitas estaban moviendo a su alrededor karen y aaron volaron para echar un vistazo y vieron a rosal el mejillón limpiador de ríos arroyos y riachuelos Rosal el mejillón dijo aunque algunos piensan que somos piedras nosotros los mejillones somos la llave de un arroyo saludable tomamos agua de los ríos procesamos la comida que necesitamos y luego devolvemos un agua más limpia a los arroyos sony pronto durmió y soñó de sus amigos de la isla róbalo como arturo el pez ciprínido de agua dulce quien ama aguas turbulentas y se esconde de holga la nutria detrás de las piedras Jacobo la serpiente que se enrolla bajo el sol para calentar su cuerpo listo para la diversión Winston el pescador un pescado muy pequeño quien salta y nada donde quiera Roberto el castor le gusta morder los árboles los puede botar con facilidad Carlos el ciervo un venado joven y guapo sus cuernos son tan altos como sus orejas Helga la larva un insecto a quien nadie abrazaría se convierte en mosca con alegría Erika la águila guapa y alta tiene que ser la más majestuosa de todos Tempranito la siguiente mañana pequeñito sony se despertó al sonido del agua corriendo encima de las piedras del pequeño río de Miami oyó los ruidos de las islas róbalo de pronto sabía que no estaba lejos se sintió tan feliz que saltó en el aire y nadó de acá para allá viendo hacia todos los lados y uno por uno todos sus amigos los cuales él había soñado la noche anterior vinieron a su encuentro y ahora pequeñito sony no es más un pescado indefenso y gracioso con la ayuda de sus amigos que le ayudaron a viajar tan lejos se ha convertido en sony boca pequeña de la isla róbalo y ahora 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 y ahora